Tu video está un poco congelado, creo que no puedo verte. Yo puedo ver, intenta apagar tu cámara y empezarlo otra vez. Ya, ahora puedo verte. Ah, ok, genial. Ahora sí. ¿Cómo estás? Sí, un poco, un día un poco largo y estrés, mucho estrés, digamos. Apenas llegué, o sea, a las seis y tenía que conectar todo. Trabajo tarde, los jueves, tengo muchas clases y luego esas reuniones de mierda, de como dos horas donde hablan demasiado sobre nada y literalmente estoy ahí. En mi cabeza, pensando cien veces, o sea, mátame, mátame, quiero morirme, quiero morirme, por favor, que el señor me llueva. ¿Me lleve? ¿Me lleve? Ok, así de mala zona. Así es, literalmente. O sea, empecé mi día a las cinco, dos horas con eso, ir al trabajo y regresar al gimnasio. Ahora tengo esta clase, después será a las siete y tengo que hacer comida, afetarme y ya el día está terminado. Ok. No hay mucho de vida en el momento para mí. ¿Pero por qué estás trabajando tanto? Porque quiero lograr mis cosas, no quiero estar en Slecia y por eso tengo que usar mi tiempo libre, editar, hacer cosas. O sea, los jueves y los mazes no hago mucho porque tengo días muy tardes. A veces hago un poco, ¿no? Pero hoy estoy muy cansado, entonces es suficiente para mí para tener esta clase hoy y voy a editar mañana. Pero sí, necesito, o sea, usar mis horas después del trabajo para escapar de esta vida, ¿no? Ok. ¿Y cuánto te demoras más o menos editando cada video? Depende mucho, depende mucho. Creo que mejorar un poco, o sea, la velocidad, pero es como, también depende de lo que quiero hacer. O sea, esos videos, desde hace dos videos empecé a cambiar algunas cosas, poner como títulos de los temas, cajas de información sobre la tutor, por ejemplo, y que se puede reservar una clase. Otros títulos para que puedan escribir preguntas, si tienen preguntas para mis tutores, entonces ahora demora un poco más haciendo eso. Pero creo que vale la pena con tiempo, ¿no? Tener una buena producción. Bueno, y cuéntame, de las redes sociales, porque yo he visto que tú tienes tus videos en YouTube. ¿Utilizas otras redes sociales de videos para esto o solo YouTube? Me gustaría a un momento, pero no tengo tiempo más en el momento, ¿no? O sea, mi tiempo es limitado, ¿no? Pero sí sería el plan a un momento, ¿no? Hacerlo, o sea, la idea cuando pueda es pagar a alguien que pueda ayudarme tal vez con unas horas, una hora al día. O sea, no necesito tanto, ¿no? Pero es como, a un momento voy a hacer eso. Y tengo mi amiga que me ayuda, pero más o menos solamente me ayuda con la grabación. Porque ella solamente tiene un celular, entonces yo hago todo, literalmente. Entonces, sí, sería muy bueno si ella tuviera un computador, pero no sé. Espero que podamos lograr eso, o ella puede lograr eso. Ayer le compré una cámara, una buena cámara, que va a llegar en unas semanas. Es como, te puedo mostrar. Si buscas y compartas la pantalla, podemos mostrarlo en el video. Se llama, porque yo no tengo espacio aquí. No puedo escribir. Voy a mostrarte mi escritor en un rato. DJI Pocket 3. Si buscas eso y compartas la pantalla, podemos mostrarlo. ¿Y cómo ha estado tu semana? Bien, más o menos. Solamente he dormido menos que me gustaría. Entonces, estoy un poco cansado en el momento. Pero mañana, creo que puedo estar en el trabajo a las 10. Entonces, puedo levantarme una hora y media más tarde. Pero esos días, todavía seis y media, lo que no es tan tarde, ¿no? Pero es mejor que cinco. Totalmente. Aquí en Colombia se madruga bastante. Acá nos levantamos muy, muy temprano. Bueno, yo no. No todos. Tú lo haces, sí. Tú levantas a las cuatro para tomar clases. Entonces, eso es muy... La mayoría no hacen eso. Cuando tengo que dar clases en la madrugada, intento... Bueno, yo me levanto. Pero después de eso, intento dormir y ahí es el problema. Pero no, la mayoría no lo hace. No, claro. O sea, yo nunca he tenido esta hora con otras más que tú. Pero me alegra que es posible a veces. Bueno. Y tu amiga, la que te ayuda con las grabaciones, ¿vive cerca tuyo? No, o sea, ella está en Colombia. Por eso ella está grabando. Y por eso le compré la cámara. Ok. ¿Y qué va a grabar con esta cámara? ¿Va a hacer como tours o viajes o...? Lo que hago normalmente, como... En el momento grabamos en Comuna 13 y Provenza. Porque... Son lugares populares y además son más o menos seguros, ¿no? No pasan cosas realmente dentro de Provenza, ¿no? Y Comuna 13. Entonces, por eso esos lugares son buenos. También cuando hay la alborada, hay más oportunidades también, ¿no? ¿Cuándo hay qué? ¿La alborada o cómo se llama? ¿A qué te refieres? Cuando hay las luces durante la Navidad. El alumbrado. Alumbrado, ok. Alumbrado. Ah, pensé que era alumbrado. Ok, alumbrado. Pues no sé si en Medellín lo llamen de otra manera. Normalmente se llama alumbrado. Porque... No, sí. Se llama... La palabra alborada y eso es como amanecer. Ah, sí. No, tú tienes razón, estoy seguro. ¿Cómo va? ¿Es mejor que yo comparto o qué? Creo que va a ser más fácil que tú compartas porque... Mi computadora no quiere cargar. ¿Lo ves? Ah, no, por ahora no. Entonces, esta cámara sí es buena y graba muy bien en la luz. Y es como hay un estabilizador y es muy pequeño. Además, ¿no? Eso estaba mirando en mi teléfono que parece un celular, de hecho. Sí, pero es menos, más pequeño. Entonces, es más sutil y mejor que ir con un celular como ella está haciéndolo. Entonces, y la imagen es mucho mejor que un iPhone. Ella tiene iPhone 12, creo. Entonces, la calidad de los videos va a mejorar. Pero sí, costó 800, 700 dólares. ¿Dólares? Sí. Bastante costosa. Sí, realmente es más barato. Pero hay que pagar impuestos en Colombia. Esto me molestó bastante. Creo que pagué 130 dólares solamente para enviarlo a Colombia, ¿no? Entonces, eso es. Y después de las aduanas. Entonces, sería 130 dólares más barato aquí. Sí, claro. Y el problema de conseguirlo aquí en Colombia es que probablemente lo consigas más barato. Pero se demore mucho en llegar. O sea, tú puedes comprar desde aquí, desde Colombia. Y si no la tienen, la puedes pedir. Y va a ser más económico. No, no es más económico. Ya estaba buscando. Fue literalmente más o menos el mismo precio. ¿En serio? Sí, ya he mirado bastante. Ya estaba mirando todas las opciones que sería mejor. Yo quería comprar en Colombia porque había algunos en las tiendas. O al menos mostraron que había. Pero ella, o sea, la tienda no respondió. Entonces, no quería enviar tanto dinero si no hubiera una cámara. Entonces, por eso. Porque entonces las otras tiendas son agotadas. Entonces, por eso yo pedí en Amazon o compré en Amazon. Pero va a demorar como dos, tres semanas. Sí, eso sí es normal aquí. Que compras en especial por Amazon. Y se demora a veces casi un mes en llegar. Sí. Sí, pero ¿qué voy a hacer? En Aliexpress o en estas páginas chinas, se demora exactamente lo mismo. Sí, exacto. Pero al menos voy a tener la cámara y voy a ser capaz de hacer mejores videos. Eso es lo importante, ¿no? Sí. Igual que, por ejemplo, yo estoy en Medellín. Hay muchas cosas muy bonitas que los turistas no llegan a conocer. Porque no tienen el tiempo de recorrer todo. Sí. Una persona que conozca, pues, puede mostrar como lugares más específicos. Que conozca, que sepa que la comida es rica, recomendaciones, todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Hay opciones, ¿no? No, solamente no me gusta que ella va a lugares que no son tan seguros. O sea, si está cerrado, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, parquilleras no me gusta. O sea, una chica que está ahí grabando solo en la noche es como... Sí. Puede ser, bueno, de hecho, no puede ser. Es peligroso. Sí, exacto. Es peligroso. Pero... Por eso, por eso.